Aquí hay cocodrilos. Nunca en la vida había visto un cocodrilo y se está moviendo. Bueno, están en una reja. Ahí se ven. Uno tiene la pata sobre la cabeza del otro. Están durmiendo clásicamente. Ahí los ven. Son de verdad, no son de peluche. Y ahí nos vamos a ver si es la rejita. Bueno, hace mucho calor. Aquí hay mini cocodrilos. Está muy concentrado. Coco Drial. Me despertaron. Ahí están durmiendo. Están durmiendo.